y para los que les gusta la calidad de sonido toda esta línea de autos está lista para que los que quieran puedan subirse y escuchar los diferentes sistemas de sonido que instalaron en los vehículos de hecho los primeros fueron armados en el taller de monster allá en la ciudad está súper fresco el interior de esta noche cabana caravan porque esa es otra de las cosas importantes para una buena prueba de calidad de sonido que el ambiente en el interior del vehículo sea el adecuado para disfrutar de la música nos puedes compartir qué tal se escucha para las personas que conocen de cómo funcionan los procesadores y el centro que te dan esta camioneta tiene una dispersión muy interesante de los escenarios de los que he escuchado de este lado para calidad de sonido se me hace el mejorcito hasta ahorita está muy bueno gracias les digo que está muy padre la experiencia que pueden tener los aficionados a la calidad de sonido que también son locos por el carácter sí que es la excelente calidad en la instalación y además siempre integrando componentes también de calidad premium y por supuesto que también la gente del público de tomarse una foto con ricardo de aquí nos encontramos una jeep también chequense el display que le realizaron para la integración de un sistema de sonido completamente para acá de hecho estos son autos que entraron a competir en el seco por su parte estos son autos que presentó la marca helix y brax también están aquí la marca mach con excelentes trabajos de fabricación e integración en los sistemas de sonido y sobresale muchísimo gracias también a la iluminación que le integraron a esta instalación más adelante vamos a ver si podemos subirnos algunos de estos autos para vivir la experiencia de escuchar esos sistemas de car audio y ya les estaremos platicando que nos parece que es un gran ¡Gracias!